Mami, llegó el putipuelco Si te sientes sola y quieres ampletear Apunta mi teléfono, me puedes llamar En mi casa me das un call Porque tú eres un fletón Si te sientes sola y quieres ampletear Apunta mi teléfono, me puedes llamar En mi casa me das un call Porque tú eres un fletón Ay, sí, tú misma La que sigue malisma La que cogió más bola que un árbol de crisma Si no le meto todo, ella se me enchisma Yo le meto duro, duro, duro con carisma Tú quieres escuchar Jeguetón bien cafre Me llamaron pa' que me chafes Ya está en la perla azureña, jalpa yendo leña A lo que a ver Nicolás te dejo por la creña El corillo de flejetones Le cantan los bolones Si se lo saca, grita y llora si no se lo pone Que está toro de condones Se sabe todas las marcas y todos los sabores Si te sientes sola y quieres ampletear Apunta mi teléfono, me puedes llamar A mi casa me das un call Porque tú eres un fletón Porque tú eres un fletón Si te sientes sola y quieres ampletear Apunta mi teléfono, me puedes llamar A mi casa me das un call Porque tú eres un fletón Tú me tienes cara Que tú me me comas una montana Que tú chingas telegramas Y te gusta la jamayama Que en el half le veo Tú tienes un expediente Y después que chinga Te metí una vuelta caliente Esperta Bebiendo malta caliente En el chinga, en el chinga